Gente, antes de empezar con el vídeo recordaros que podéis utilizar mi código de creador en la tienda Eso me ayudará mucho y además todos los que me mandéis una foto por Instagram de que estáis usando mi código Os voy a mandar un saludo Así que ya sabes, usa mi código en la tienda para ayudarme y mándame una foto por Instagram si quieres ser saludado Código JaviMaxGammerYT en la tienda de Fortnite ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no llego a tiempo a avisar a estos tontos! ¡Madre mía! ¡Chavales! ¡Corre! ¡Corre! Voy a tener que hacerlo aquí ¿Qué? ¡Se me ha metido aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suena! Y no tengo para limpiarme, ¿ahora qué hago? Vamos a tener que utilizar a Rodolfo ¿Quién está acá? Rodolfo, sal Sal, sí, Rodolfo, no tengo ese papel ¡Ay, qué peste huele aquí! ¿Qué pasa aquí? Javi, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? ¡Arbustín, ¿por qué huele a cacafuti? ¿Qué se supone que haces aquí, Javi, espiándome? Pues venía yo de allí, de la montaña, de preparar unas cosas y me ha venido a la hora estiércol Pero estaba haciendo caca, Javi, respétame ¡Tengo un plan! ¡Dime tú si no vamos! ¡Arbustín! ¡Tengo un plan! ¿Me puedes explicar por qué cagas? Mira, es que ni me voy a acercar, qué asco ¿Por qué cagas en un arbusto si tienes dos baños en la casa? Porque no vais a comprar papel Y el otro día me tuve que duchar cuando fui a hacer caca ¡Qué asco! ¿No hay papel? Mira, con esta toalla me limpié el otro día ¡Estás manchada de caca! ¡Lave eso, guarro! ¡Qué asco! ¡Hombre, yo no voy a limpiar eso! ¡Madre mía! Bueno, reunión urgente Acaba de ocurrir algo que nadie se espera ¡Vamos! ¡Reunión! ¿Dónde estás? ¡Coveta! Voy a llamar a su puerta, eh A ver, espero que no esté ocupado Llevo cinco días sin tomar energía Necesito uno ¡Coveta! ¿Dónde estás? ¿Estás viendo zumo? No quiero ir a nadie ¡Wei! ¿Qué está haciendo? Suena por aquí ¡Eh! ¡Coveta! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué quieres? ¡Qué chile! Estás aquí, ¿no? Admirando las vistas del vecindario ¡Ya empezamos! ¡Dio, y no me he limpiado, eh! ¡No! ¡Se ha sentado en cipatuna con caquita Indeculito ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Bueno! Javi, trae el papel, ven ¡Que no! Yo tengo papel higiénico en mi habitación A ver ¡Ven, ayúdame! No tienes coveta tampoco, mentiroso ¡Límpiame, límpiame! Se agotó ¿Qué? Con las toallas, Javi ¡Qué asco, tío! De verdad Javi, me estáis ignorando Miradme aquí, limpiarme ¡Ay, por Dios! ¿Dónde está? ¡No! ¡Qué tan manchado de caca! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tío, Agustín, te has superado Voy a limpiar, venga Dejadme, dejadme que voy a entrar a mi baño Y me ha limpiado Ya, pero Javi, ¿qué quieres? Hola, chiqui La verdad, te estaba de chill Pensando en la vida, todo eso Bueno, mientras Agustín Se ha cagado encima Oye, ¿no crees que Agustín Cada vez está más asqueroso? Cuanto más viejo se hace Más guarro es ¡Qué asco! Claro, desde que conoces a su primo Madre mía Su primo le enseñó enseñanzas muy buenas Con la toalla Ya está Agustín, le estaba dando con la toalla a Rodolfa ¿Qué te he visto? Que la vas a ahogar Que no, que Rodolfa está bien Tú no te pones a ma... Ah, lo tienes a Mike Mira Hoy Mike se viene con nosotros Bueno, de hecho Se viene con nosotros Pero Mike tiene más miopía que yo, eh Venid, por favor Reunión en el salón Reunión en el salón Escuchadme, ¿vale? Me subo en la mesa y todo Escuchadme Vale Me siento Chavales ¿Os acordáis que el otro día Blandiflu nos informó De que Zeus Está planeando Un malvado plan ¿Verdad? Sí Ya, ¿y eso qué tiene que ver? Pues Blandiflu estaba en lo cierto Todo apunta A que Zeus Ya ha comenzado Su apocalíptico final Para matar a todos Pero Javi Pero tú crees que llegará hasta aquí Javi Porque está muy lejos, ¿no? La isla Sí Eso mismo le iba a decir Llegará hasta aquí Y además ¿Sabéis qué? Que Zeus Alguien me ha contado Que nos tiene un poco de rabia No sé bien por qué ¿Por qué? Que le robamos Puede ser que fue porque le robamos Al principio de cuando llegó a la isla Le robamos los primeros Así que A ver, le robamos pastel a Sitojau Fue una obra de caridad Me han dicho que Zeus Se va a esforzar todo lo posible Con sus rayos Para que uno al menos Llegue a nuestra isla Y se destruya todo ¿Y si hacemos un pararrayo? ¿Sabéis lo que más me preocupa? Que todo esto va a ocurrir Y no sé dónde está Ruperta, tío O sea, esto Pero Javi Que Ruperta no la está buscando la policía ¿No era tan Eficiente la policía? La policía me ha dicho algo terrible Han encontrado trozos de grasa De Ruperta Tirados por el bosque ¿Cómo? Dios Eso es que ha adelgazado Sí, seguramente Bueno Pues por eso me he traído a Mike Porque tenemos que abandonar Los Itos House Vámonos Yo no tengo nadie Vamos, Javeta Pero Javi ¿Y por qué no alquilamos un búnker? ¿Alquilar un búnker? ¡Lo he estado haciendo yo esta noche! Claro Es que hay En Amazons Te traen el búnker En un día Por eso vuelves a cerdo, Javi Porque no te has bañado Oye, encima de que gracias a mí Vamos a sobrevivir Se monta Se monta solo No No ha sido un búnker de Amazon Lo he construido yo Por eso tengo las garras puestas ¿Qué? Has construido un búnker Pero si tú no trabajas He llamado a mi amigo tiktoker este Que hace casas de barro Y de madera Y todo eso Y me ha ayudado a hacerlo Ah, el de la india Sí, el indio Sí, pues ese Me ha ayudado a montar el búnker Que pesca así De un agujero En el suelo, ¿no? Y saca 10 peces Sí, sí, sí Que construye castillos Y mansiones Con solo piedras Ese yo lo veo, ¿eh? Bueno, pues chavales Agarrar vuestros objetos De valor, ¿vale? Porque nos tenemos que ir A pasar unos días En el búnker Hasta nuevo aviso Adiós Osito House Volveremos, ¿vale? Vale, pues yo voy a agarrar a Chicken Espera Espero Yo voy a agarrar Espero que cuando Que cuando volvamos Vamos, chiqui, vámonos No esté todo muy destruido Arbustín ¿Y qué más? Se piensa que lo que va a ocurrir Es una tormenta de rayos Celestiales de Zeus ¿Qué piensas de que si cae un rayo En tu casa del árbol Saldrá ardiendo? Pues no pasa nada, Javi O sea, mi casa del árbol Esperemos que no, eh A ver, Arbustín no me ha dejado Esperemos que no caiga un rayo Yo me voy a llevar un flamenco Arbustín no me ha dejado, Javi Así que no pasa nada Lo único de valor, ¿no, Javi? Sí Arbustín no me habla Ya hace 12 semanas, Javi Espera, espera, voy Espérate Que yo quiero agarrar cacerolas Y cosas importantes Ya, pero yo te quiero agarrar a ti ¡Ah! Cobeta Yo ya sé que soy de valor No hace falta que me lo digas Es que Es que era lo único de valor Lo único que tenía de valor ¿Cómo? Yo te quiero agarrar a ti Cobeta se está poniendo sensible Cobeta, a ver Somos familia, bro Pues claro que somos lo único que nos tenemos Oye, nos llevamos el asado Claro Vámonos No Ya está Y mira, un tomatito para el camino Javi, el otro día me amenazaron ¡Arbustín! Agustina, ¿no? Arbustín, déjame un momento Por favor Déjame hacer una última cosa Por si Por si todo esto se destruye por culpa de Zeus Déjame ¡Tus bambús! ¡Tus bambús! ¡Tus bambús! No, de verdad Déjame el bambús, Javi Que ya están Parece que ya me da igual Ya puedes comer todo lo que quieras Y se va a destruir todo Quizás no, rata Pero en serio se va a destruir todo Todo el trabajo que hicimos Se va a destruir A ver No podemos rechistarle a Zeus ¿Sabéis la única posibilidad que tenemos ahora? De que nuestro hermanito Poseidón Blandiflus Le plante cara a Zeus Y lo derrote Pero si Blandiflus es un flojo, chaval Yo le gano Tengo 1755 años Madre mía Bueno, venga Pues seguirme Pero el búnker, Javi, es del chain Otra vez De ningún lado Lo hemos hecho con nuestras propias manos ¿Qué pasa? ¿Que hay que comprarlo todo o qué? Oh my god Yo no he hecho nada, eh, Javi Yo he estado haciendo caca Tú no Tú eres un cagón Guacho cagón Seguidme Hay que venir por aquí Voy a que abro las puertas Para que entren los rayos Tan, tan, tan Hay que me huele Ahí he hecho caca, eh, cabeta Sí Es verdad Tiene ese arbusto acabado, la rata Dios, intoxicado El COVID-20 ¡Uy, que me he hecho caca en el árbol! ¡Ay, Dios mío, que estoy empanado! ¡Los huevos! ¿Los huevos? ¿Estáis bien, huevos? El huevo me ha dicho que quiere quedarse aquí Protegiendo nuestro hogar Bueno Bueno Pues protegerán con la calva Pues sí, eh Imagínate que hay que comprar nuestro búnker El búnker lo he construido a lo alto de esta montaña Yo creo que nos va a matar Javi, eh Esto es broma No nos quiere llevar ningún búnker ¿Sabéis por qué lo he construido a lo alto de una montaña? Porque es la mejor estrategia Porque así el búnker puede ahondar mucho más ¿Sabéis? ¿Es esto? Pero si está abierto Pues claro Porque la puerta se la tenemos Y claro La puerta hay que ponérsela cuando estemos dentro Pero Javi, ¿tú crees que esto va a soportar un rayo? Pues a ver Espero La verdad A ver, tú Si miras los desastres naturales Casi nunca se destruye el entorno También es verdad Esto no se va a destruir el suelo A ver Si cae un rayo justo aquí Pues a lo mejor algo se rompe Pero nosotros estaremos bajo tierra Oye, una cosa importante Hay normas en el búnker ¿Vale? ¿Se me da aquí el dedo, Javi? ¡No! Que por ahí es el conjunto de ventilación Por ahí van a salir nuestros pedos Cuando caguemos ahí En el abajo ¡Qué asco! Claro Para que se ventile, ¿eh? ¿Verdad? Hace falta A ver, normas del búnker Familia y mascota ¿Vale? Por eso Cau Beta también viene ¿Puedo traer a un amigo? Eh, no Depende ¿Qué amigo? ¿A mi primo? ¿Tu primo o no? Además estoy muy enfadado con tu primo ¿Sabes por qué? Porque conspira contra mí Lo he descubierto Deja a mi primo, Javi ¡Pobrecito! ¡No! Y por cierto También el primo Está prohibido Comer Sin permiso mío Dentro del búnker Yo me voy a comer todo, Javi ¡No! ¡No! Agustín Hay comida Estoy en volumen ¡Que no! Hay comida reservada Para cada día Que vamos a pasar ahí Si te la comes Sin permiso ¿Y hay comida para los animales? Sí, hay comida para los animales Porque mira Rodolfa Pesa más que yo ¡Dios mío! Pero Rodolfa ¿Cómo puede estar tan gordita? ¡Mira que panza! ¡Hola! Rodolfa Tiene que hacer burpees Mira Tiene el pelito También Tiene un lacito Es Rodolfet Coquette Bueno Pues chavales Cuando queráis entramos Creo que ya no se me queda ninguna norma Por cierto ¿No quieres rezar por última vez Desde aquí Que se vea tu dios? Mira Desde aquí lo puedes ver ¡Venga! Danos el poder Señor Dioficio Y libera esta guerra Lo más pronto Y que nos ayude Nuestro hermanito Blandiflu desde el cielo Eso Y que Zeus Deje de ser tan egocéntrico Que siempre quiere Él mandar Y que no llegue ningún rayo A nuestra casa Eso Ave María Fisio Ave María Fisio Así se dice Ave María ¿Se ama? Sí Amén Bueno Pues venga chavales Vamos ahí entrando Y vamos a ver Cómo está el búnker Vamos Adiós 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 Ay vamos bajando Vamos bajando Uy Ay Javi Hola Demasiadas escaleras Javi ¿Qué has pasado? A ver Sí Bueno Estos son muchas escaleras Me cago en vosotros Anquerosos Es poquísimo Madre mía Vaya vamos Cuidado eh Adiós Deja tu pico quieto Yo me creía que esto era de titanio Javi No te has gastado mucho los materiales Madre mía Bueno ¿Veis esta parte negra de aquí? Pues este es el portón del búnker ¿Vale? Es por donde acabamos de entrar Para que los suscriptores tengan contexto Vale Vale Y ahora tenemos que bajar Y llegamos Al portón Del búnker Solamente Funciona con reconocimiento facial A ver Cobeta Pruébate a acercarte A ver si te reconoce A ver Hola, hola Voy a ser mewin ¡Wow! ¡Funciona perfecto! ¡Tan! 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 ¡Búnker! Del osito caos Esto Si tienes una bomba No pasa nada ¿no? Claro A ver En teoría todo está preparado Para resistir Mirad Paredes de hormigón laminado Tres metros de densidad De hormigón O sea que Que literalmente esto Aunque venga una taladradora No se rompe ¿no? Teóricamente no Teóricamente no El suelo lo mismo Hormigón laminado Mirad Aquí tenemos el cartel principal Búnker de los hitos caos Y por si acaso Viene alguien Y no identificado Esta metralleta Tío torreta Queda hecho solo Lo puedes invitar a tu primo Ya No Pero ¿sabes quién sí puede venir al búnker? Todos los suscriptores Así que Dejar un like Los suscriptores que estéis suscritos Si hayáis dejado un like Esta torreta Si os dejará pasar Y por cierto Que en los comentarios Nos digan Que nota le dan al búnker Hoy tenemos un problema ¿Qué problema? Que el tiempo de nuestra vida se acaba Es verdad Se nos va a acabar el tiempo de la vida Pues sabes que No pasa nada Esperamos aquí Vale, vale Ahora lo solucionamos Venga Vamos a esperar aquí Y ahora seguimos con el Búnker tour Madre mía Vale, perfecto Ahora sí Es que esta torreta estaba mal calibrada Oh my god Javi Javi, pero tranquilo ¿Qué haces? Está haciendo megui La torreta La torreta ha hecho Bye, bye Bueno, venga chavos Continuamos con el búnker Que los suscriptores se mueren De ganas de ver Donde vamos a pasar los próximos días De veras, ¿no? Oh ¿Y aquí qué vamos a guardar? Dios mío Las herramientas para arreglar la torreta Sí, claro Este va a ser No, para dejarla su abrigo Los zapatos y todo eso Vale Mira, está todo marcado con carteles Los escribió el indio Es el nivel Mira Aquí está el gym Y la caldera Gym Barra caldera Pues Esto es la caldera ¿Qué pasa a lucharme? Sí Básicamente con la caldera Lo que podemos hacer Es tener agua caliente Porque al estar bajo tierra Es un poco complicado Traer, pues Agua caliente Vale Me muero, Javi Arbustín ¿Qué te pasa? Con la caldera ¿No te gusta la caldera? La caldera tiene Tiene gases Madre mía Bueno, y el gym Ah, el gym está aquí Lo A ver, no nos quedaba ya mucho dinero Para mejorarlo Entonces el gym es pura pesa Y nada más bicicleta O sea, tampoco hay mucho ¿Verdad? Pero ¿Sabéis lo que pienso? Que no creo que vayamos ni a subir aquí Porque A ver, si lo pensáis Yo me iba a comer toda la nevera A ver, para nuestra seguridad ¿Cuál sería la planta más segura? La más honda ¿Verdad? O sea, cuanto más Claro, cuanto más lejos estamos de la superficie ¿Se nos derrumba todo? Que no Que ya verás que no Mira, ahora si lo pensamos ¿No? Encima de este techo Estaría La hierba ¿No? Del vecindario de los sitios La hierba Y la piedra Porque hemos bajado 19 escaleras Claro O sea que El lugar menos seguro es este El nivel menos uno Vale, ¿qué tenemos aquí? Almacén No lo muestras esto, Arbustín Vale, Arbustín ¡Eh, eh, eh! ¿Tú no puedes entrar aquí? No Tu entrada aquí está totalmente prohibida, Arbustín Lo siento Déjame entrar, por favor Que tengo hambre No Mirad No Tenemos verduras Y todo tipo de frutillas Para sobrevivir ¡Qué asco! Solo hay frutas Leche embotellada Embotellada Para sobrevivir Y tener calcios A ver, ¿qué tenemos por aquí? Carne enlatada Con ración militar ¡Arbustín! ¡Ya estamos empezando a comer! ¡No, no! ¡No, por favor! Por favor, no me pegues ¡Arbustín! Bueno Del techo ¡Carta de cumpleaños! Como veis He colgado del techo Las cosas más suculentas Porque Arbustín ¿Puedes sacar tu sucio morro De la comida, por favor? Madre mía Vale, ya está, ya está Me voy de aquí Decídmelo desde fuera ¿Cómo que solo hay fruta, Arbustín? ¿No estás viendo el techo? Sí, pero es que Él no llega ahí He colgado del techo Lo más suculento Para que no pueda ¡Quita! ¡Orbito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hombre! Ya me voy, ya me voy Bueno, y luego todo tipo de tónicos Y zumos Para que nos den energías Y azúcar Cuando lo necesitemos Y aquí dentro Guardo algo muy importante Que todavía no puedo sacar Porque es que está muy rico Ahí guardo toda La comida chatarra ¡Qué rico! Que ahí hay pizzas Claro Y hamburguesas Pero si no Entonces tenemos un buen almacén ¿No? Secretores Sí Hombre, yo creo que con esta comida Porque tú estás en peligro Sí Bueno, a lo mejor una noche, Javi Esto lo tendrás que cerrar con llave Porque si no me voy a comer tú Cierro el portón El portón este lo desplazo hacia aquí Y se cierra Pero una cosa sí te voy a decir, Arbustín Mucho cuidadito con robar comida Porque habrá castigos, eh Cuidado ¿Habrá castigos? O sea que vas a contar la comida Claro Claro, perfecto Exactamente Una ratita no te dará cuenta Hay demasiadas No, si me daré cuenta Está todo contado Tenemos 600 latas 900 botellas Una tarta 400 raciones de fruta 500 raciones de carne Y 40 botellas De tamaño de 6 litros De leche ¿Esto es leche? Pero si pone ahí Es lup Juis Es lup Es que la botella es otra cosa La botella ¿Y esto qué es para los animales? Sí, es en la comida de los animales Efectivamente ¿Para el mono? No El caballito comerá fruta Y cosas como nosotros Bueno Pues eso es todo por el primer nivel Aquí tenemos Pues bueno ¿Esto qué es, Javi? Puedes meter el dedo ¡No! ¿Y cómo se baja? Es forma de ventilación ¿Por aquí? Se baja por las escaleras Me acaba de agarrar una hoja Pero Javi Hay que bajar con estilo Javi Eso Vamos al segundo nivel Nivel menos 2 Importante Extintor Por si ocurre algún fuego indeseado ¿Vale? Estoy ruda Madre mía Es mal huele aquí Huele a rata Esto yo te lo puse, Javi ¿Esto qué es? Ah, vale Una mesa Una mesa Por si quieres apoyar ahí algo Aquí, televisión Una tele Esto A ver, es muy importante Las televisiones de aquí Tendrán YouTube Para ver nuestros vídeos Y un canal 24 horas Que nos informará De la situación del evento Para saber que... Ahí, no me pongas la flor en la boca Que me va a picar la abeja, tío ¡Ah! Me pica La abeja no pica, rata Sí pica, hombre No hacen nada Bueno, a ver Lo que digo Que habrá un canal 24 horas Donde podremos seguir Lo que está pasando en el exterior Para saber si nuestra isla está bien o... O sea, que va a haber... Va a haber como un vídeo De lo que esté pasando afuera, ¿no? Efectivamente Sí, sí, sí Tú vas a ver que va a grabar afuera Vas a grabar tú, rata Que te voy a echar del bunker Es que todos los noticieros Ahora mismo están así Tienen que grabar Lo que Zeus está haciendo ¿Sabes? Porque caen rayos Hay tormentas En fin Bueno, aquí las... Pero la gente ¿Has traído máscara antigas? No No Javi, puede ser que cuando salgamos Esté todo intoxicado Es verdad ¡Ah! ¡Ostras! Eso no lo había pensado Bueno, pues... Pero... Pero... Que no, cabeta A lo mejor tenemos armamento abajo O algo, ¿no? Puede... La ducha Vale Aquí la zona de baño Hay un problema La zona de baño Lo que pasa es que no hay cortina Porque no hemos encontrado Entonces nos vamos a ver... ¿Y el váter? Pero Javi, si siempre andamos desnudos ¿Qué? ¿Qué dice cometa? ¿Qué váter? Aquí váter no... En las esquinas puedes hacer pipí ¿Qué? ¿Cómo hago caca? Arbustín, luego te muestro Vale, tranquilo Ay... Y solo hay tres geles, Javi ¿Qué es esto? Hay muy pocos geles A ver, está mi champú Si tú no te... Si tú no te has champú Mi champú es el rojo No podéis utilizarlo Quien vea que me gasta Yo no me he hecho nada Quien vea que me gasta mi champú rojo Le parto las piernas Yo es que directamente Solo me echo una cosa Porque mi cuerpo se... Oye No me echo champú Podría apagar la luz O sea, podría apagar el agua Que esto... No No, Javi Se está gastando el agua ¡Qué rato! ¡Ya empiezo a fallar! Madre mía, tío ¡No la den! La factura del agua, Javi Te va a decir con todo Vale, tenemos aquí La lavadora y la secadora Un lavabo Tenemos aquí Para secarte las manos Y tirar el papel abajo De hecho, eso es el váter Unas toallas ¿Qué? Arbustín Y no hay baño, dije Eso es el váter ¿Cómo haces el váter? Si es una papelera Es un váter de última generación Que cagas Y el papel sale automáticamente Y te limpia el culete Solo ¡Madre mía! Espérate un momento, un momento Pero este que come Al día ya fue el baño Y ahora... Me voy a limpiarme A ver si me limpio Come frijones Se ha comido un plato de frijones ¡Ya está! Los frijones Venga Bueno, y por cierto Estas cosas que veis aquí Que pone alerta No las toquéis Porque son la luz El wifi Y todas esas cosas, ¿vale? Así que no las toquéis Ok, ok Bueno Lo primero que digo Lo primero que hace Ya no toco, ya no toco Lo siento Bueno, habitaciones Venid Uy, que se me ha olvidado Guardar esto ¿Qué? Quitar Apartar un momento No Todo nuestro dinero Que nos dieron de la transferencia De Elena Sí A ver, este está ahora mismo Todo nuestro patrimonio Y diréis Javi, ¿por qué lo has traído aquí? Pues porque si lo dejaba El Ositos House Pues se lo iba a destruir Pobre Mike, suscriptores Dale un like Y le compraremos unas gafas Es que Mike está un poco bizco Es que ya le he dado a suscriptores Me lo habéis dicho mucho Mira, Rodolfo Está perfecta Rodolfo está más gorda, chaval Perfecta, ¿no? Tío, Rodolfo Pero por lo menos ve, mira El mío también ve Bueno, esos suscriptores Hemos traído aquí Todo nuestro dinero Para que por si pasa algo En los Ositos House Que no se nos pierda, ¿sabes? Ahí está el oro, ¿eh? Transformado en dinero Claro Bueno, primer cuarto Aquí lo tenemos ¿Qué es esto? Ostras Mira, escucha Es la caldera Se escucha el fuego De la caldera Ha habido problemas Con la instalación de la caldera Yo no la hice Bueno, no pasa nada No pasa nada No estorba mucho A ver Hemos comprado muchas camas Por si acaso Arbustín ya va a parir Porque sabemos que está embarazado De 12 meses ya Entonces ¡Dios! ¿Y eso, Javi, de acá arriba? ¿Qué? Pues no sé Será un conducto Allá Ahí están las escobas, ¿no? Claro ¿Qué es eso? Venga, vamos No sé Aquí es donde yo voy a dormir, ¿vale? Esta va a ser mi camita Esta de aquí Mmm, qué agustito Sí, hombre Yo con un termo Que da un montón de calor Madre mía Ya, yo pido esta cama Yo pido esta cama Es que esta es la mejor Ya está Lo mismo está aquí Me tiré un feo Y madre mía Uy, se salen las botellas por arriba Si vamos a publicar en mapa Sí hay, aquí sí hay Ahora que... Claro, aquí hay ventilación Hay ventilación aquí En el otro no En el otro es... ¿Y el mío? O sea, yo aquí me muero de calor Y además no hay ventilación Genoa, Arbustín Que aquí para que... Por si viene algún invitado más Hay un timbre afuera del búnker Por si quiere entrar alguien Hay un timbre con cámara Hay un timbre con cámara Según quien llame Lo dejamos entrar o no Subitores Que os está apareciendo el búnker Si queréis que lo publiquemos Porque esto Creo que nos va a dejar Sí Decídnoslo Venga, vamos Vamos, Arbustín Ah, y otro extintor Importante Por si hay fuego en la cama Venga, vamos Pero cuántos extintores Ya tenemos dos Aquí otro Ahí dentro La seguridad de todo Claro, seguridad Y ahora vamos Al último nivel El más seguro de todos ¿Y aquí qué hay? Seguirme Nivel menos 3 Aquí ya estamos hablando Que una bomba nuclear Sobreviviríamos, eh Así que Tenemos La sala de máquina ¿Y esto? Donde está toda la energía Donde aquí está toda la energía ¿Y este ventilador? Para que no nos explote esto, ¿no? Este es el ventilador Que saca todo el oxígeno De afuera Y lo filtra Para que aquí no sea ¿Me entendéis lo contigo, no? O sea que aquí El oxígeno es más puro, ¿no? Sí ¿Y tú no estarás ingeniero, Javi? Ok Pues claro ¿Sabes por qué también soy ingeniero? Porque he comprado este dispositivo De aquí, ¿lo veis? Ya Es para mirar a la superficie No Es una cápsula de escape de emergencia ¿Y solo hay una? Solo hay una Porque costaba muy cara ¿Y cuántas cabras? Yo lo pido Uno Pues qué pollo Sí, hombre Te pide un puño, chaval No ¡Ah! Escuchadme A ver, en caso de que ocurriera algo Y entrase alguien al búnker Para matar, no Yo escaparía Y vendría luego a rescataros Claro Y yo aquí Con un disparo en la cabeza Que no, que yo vendría Sí Mira, ¿sabéis lo que es esta cápsula? Tú te metes Cierras la puerta Y hace para abajo Sí Y hace un taladro para el suelo Te vas al centro de la tierra Te vas al centro de la tierra Con los dinosaurios ¿Cómo? Los dinosaurios están en el centro de la tierra, Javi? Sí Y los reptiles ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Me da! ¡Te has golpeado con esto! Sí ¡Qué duro! ¡Qué tonto, Javi! ¡Venga, vamos! No debes escapar ahí Mejor yo Aquí el salón ¡Wow! ¡Salón! ¡Wow! Yo pido esto Yo pido esto ¡Wow, tío! Oye, cabeta Ya empezamos ¡Qué tele más pobre, Javi! Tenemos dos Pringao Por cierto La llave de los Ositos House Sí, mira ¿Pero qué haces, palurdo? Déjala ahí Déjala la llave Mira, la llave de los Ositos House Ahí la tenemos Para cuando salgamos Hombre, ya ¿Y si morimos? Pero, Javi La Ositos House va a estar destruida ¿Pero si la Ositos House no tiene puertas? Que sí tiene Es cierto también, Javi Oye ¿Qué os parece el salón? Está bien, ¿no? Muy mal, Javi Le doy un 0 de 10 ¿Y esto qué es, Javi? ¿Qué se supone que es esto? A ver, esto es un ventanal Que nos demuestra la profundidad que estamos ¿Veis todas esas rocas? Son las rocas de bajo tierra Sí Para que veáis que estamos Qué buen paisaje, Javi Para que veáis que estamos metidos bajo tierra ¿Ves? ¡Mira un gusano! ¡Una planta! ¡Míralo! Bajo tierra Qué locura Bajo tierra, ¿no? Bueno Javi, ¿y esto? Esto es la sala de mando Desde aquí también se podrá saber Qué está ocurriendo ¿Qué pasa en el... ¿Qué hace? ¿Toco el botón este rojo, Javi? ¡No! ¿Que eso es autodestrucción? No, no Ah, vale, vale ¿Cómo? ¿Y por qué pusiste la autodestrucción? Pues por si acaso Por si se cuelan los... Los lagartos Exacto Por si se cuela Zeus Con todos sus dioses Y viene a matarnos Mira, en este monitor Bueno, ahora mismo no Porque todavía no hay señal Pero desde este monitor Podemos observar a Zeus ¿Vale? Desde el grande Podemos observar el Olimpo Y desde la izquierda Podemos observar Las cámaras del baño Del búnker Por si acaso Alguien hace algo raro ¿Qué? ¿Qué dice Cobeta? ¿La cámara del baño? ¿Apriste lo que ha dicho Cobeta? ¿Cómo? Que dice que quiero espiar a Afrodita Mientras está en el baño ¿Qué? Cobeta, ¿tú no sabes que Afrodita es una diosa inalcanzable? ¿Cómo que no? Yo la conquisté en la secundaria Sí, lo que tú digas Qué mentiroso Bueno, venga Vamos a ver la última parte ¿Qué te cama? ¿Qué te cama? Oh, qué bien se está aquí Pues se le ha puesto a Cobeta ¿Esta es mía? Ahora es mía Uhhh 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 Ya, pues me quedo con la comida yo Buenas noches Eh, Cobeta, venme menos Tú, yo, tú tranquilo Mira, qué ratas son, tío Madre mía Oye ¿Vosotros sentís que sí parece un búnker de la vida real? Yo creo que sí Con los pasillos, el hormigón y todo eso Parece un búnker Sí, en la vida real yo creo que hay una plantita y el ajusto Hombre, pero es que nosotros somos muy importantes La vida real sería esto de aquí abajo, solo el búnker Claro, nosotros es que somos personalidades totalmente importantes Necesitábamos un búnker más grande El búnker de la que se avecina, eh Venir Artillería Dios Dios Y te quejabas antes, Javi Pero si tenemos aquí de Thor Eh, para defender, ¿no? Mirad Espada Excalibur Martillo de Thor Katanas de Michelangelo Arbutín, ¿qué haces? Arriba las manos Soy Arbutín Arriba tú también las manos Dios mío A ver, tengo que explicaros el protocolo en caso de que venga alguien a intentar entrar Seguirme Vale Llevar el escudo Y tú la minigunco, veta Seguirme Ok Si de repente estamos en el salón y suena Din, don, din, don Significa que alguien ha tocado el timbre y que quiere entrar ¿Qué haremos? Nos sentaremos aquí y veremos quién es Si es alguien que no nos interesa Lo ignoramos Y ya está Si es alguien importante que conocemos Subimos Y venid, venid Subimos Y hacemos la formación Z Que es la siguiente Nos ponemos aquí así No puedo subir, gente Arbustín con el escudo tanqueando delante Caobeta apuntando con la miniguna a la escalera Y yo así Y decimos ¡Identificación! ¡Identificación! Si no tiene motivo para estar aquí Lo balaseamos No, pero Javi no podemos hacerse con las personas Pues claro que sí ¿Cómo que no? Se han derrubado por nosotros Imagínate que Zeus paga alguno de nuestros ¡Identificación! Oye ¡Oh! ¡Noooo! Estoy viendo, estoy viendo, gente Perdón, Arbustín Es que se me ha tapado el gatillo A ver Lo que decía Imagínate que Zeus le habla a alguno de nuestros antiguos amigos Y le dice Te doy un millón de dólares y poderes A cambio de que vayas a matar A los hermanitos No, no, no Sí, hombre Pues me acabas Espero que le hagas eso, Javi Lo que me has hecho a mí Pues sí Estoy entrenando ya Mira Dame mi escudo, rata Tío, no me gaste las bullets Es mío Rata topo Venga, vámonos al nivel 3 Ay, por Dios Te voy a dar con el escudo en la cabeza, Javi Como te vea Mira Qué malo eres Qué quieres, que te meta otra headshot Ok Ya, pero Javi Está guapo el búnker, eso sí, Javi Está muy guapo Fero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mota el mono! ¡Monkey! ¡Holi, monkey! ¡Ah! Toma ¡Ah, ah, ah! Que me dio el tiro, eh Ayúdame, cabeta ¡Ah! ¡Me ha dado las patas! ¡Quieto! Oye, que nos vamos a matar entre nosotros Y no ha empezado ni el evento Me dio las patotas No, venga, por favor Vamos a soltar ya las armas en la artillería ¿Y alguien más va a venir al búnker? Pues yo qué sé ¡Ah! Cuidao Madre mía Venga, vámonos No, no, no gaste las reservas Que cuando venga aquí la policía O sea, la policía no Oye La policía, ¿no? Me aburro Javi, eso es lo que te iba a decir ¡Muja tu burro! Javi, te iba a decir eso No has puesto ninguna PC gamer Ni cine Ni nada Claro, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé Y tenemos que permanecer aquí unas semanas Yo creo que podemos allá ver lo que pasa, eh Javi, en realidad ¡Que no! ¿Y si ocurre? Ay, pero todavía tenemos tiempo Podemos, no sé Traer unas cositas Venga, venid para arriba Que vamos a ver la tele Venga, sí Vamos a ver lo que están poniendo en la tele, tío Ya está No pasa nada Vamos A ver Javi, enciendo la tele Nos sentamos en la alfombra, ¿no? Javi, no va a la tele ¿Cómo? Javi, no se ha chifado Javi, no va a la tele Tío, ¿y qué vamos a ver aquí tanto tiempo? Suscriptores Vais a tener que ayudarnos A entretenernos Javi, bueno Nos podemos quedar abajo sentados A ver si va a la tele De abajo A ver, es que todavía no hay señal retransmitiendo Bueno Mira las sillas estas Son muy incómodas Son de bar Tendremos que Javi, la tele no funciona ¡Ay! Calla, rata Tocamos la batería No, y si no, pues a ver Nos podemos quedar con el móvil Al menos si hay cobertura A ver, podemos esperar Y si nos aburrimos mucho Y pasa algo Vamos a salir ¿Vale? Suscriptores, ¿qué os parece? Bueno Javi, no hay señal, Javi No hay señal Bueno, pues yo ya les diría Que esperemos a ver si pasa algo Porque A mí me ha contactado Blandiflux Me ha dicho que Que está pasando unas cosas muy raras Si han visto el vídeo de De hace unos días Que no sé de cuándo De cuándo es Hemos visto como suelta Un rayo nuclear Y no sé qué va a pasar Eso, suscriptores Subí un vídeo en el que se ve La primera parte del evento ¡Uy! ¡Oh! ¡La segunda parte del evento! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Gavete, estás bien? No, no estoy bien Madre mía Bueno, venga Vamos a descansar ya ¿Vale? Hay que esperar a que ocurra algo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!